¿Por qué se celebra el 14 de febrero el Día de San Valentín? Esto es bueno saberlo. Cada 14 de febrero se celebra en varios países de todo el mundo con gran entusiasmo y alegría el Día de San Valentín. Un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor a pesar de la creencia del origen tan comercial. Esto se remonta desde mucho antes, concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios jóvenes enamorados. Esta fecha ha adoptado distintos nombres, Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. ¿Cuál es el origen real de esta celebración tan particular? Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se puso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que no tenían tantas ataduras y vínculos sentimentales a la hora de ir a la guerra. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios a jóvenes enamorados y ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín un día 14 de febrero, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora cada año en distintos países en todo el mundo el día 14 de febrero como el Día de San Valentín. Esto es bueno saberlo. Gracias por ver el video.